Desde el Ejecutivo de la Secretaría Municipal de Agricultura y Desarrollo Rural de San Gil, se hizo el anuncio de la puesta en marcha de un censo en el sector rural de la jurisdicción, con miras a establecer diversos datos e informes sobre la realidad del sector agrario de San Gil. Se irá a hacer la georreferenciación de cada uno de los predios que quedaron inscritos dentro de los RUAS para la asistencia técnica. ¿Cuál es ese proceso? Este proceso que se va a realizar es identificar cada uno de los predios, georreferenciarlos con un GPS para saber la ubicación exacta de cada uno de los predios y poder tenerlo en un mapa de acá de la oficina. Y como segunda medida vamos a hacer la revalidación de los RUAS, la revalidación fue esa encuesta que se hizo en cada uno de los predios, entonces vamos a hacer una revalidación de los datos que estos agricultores nos dieron. La idea es tener un censo real de la producción agropecuaria en nuestro municipio. Las estadísticas y datos que hay no sirven para desarrollar las políticas que tiene proyectada la administración en esta área, insiste el funcionario. Se tienen algunos datos, pero son datos muy antiguos, donde realmente no está reflejando la producción agropecuaria en nuestro municipio. Entonces la idea este mes de enero es hacer ese trabajo donde tengamos, para partir de una base exacta realmente de cuántas hectáreas hay cultivadas en maíz, cuántas hectáreas hay cultivadas en fríjol, cuánto hay en café, qué tipos de explotaciones pecuarias que existen en el municipio, para poder establecer unos parámetros realmente de producción y mirar durante este año hacia qué se va a enfocar en cuanto a los encadenamientos productivos, hacia qué vamos a enfocar y fortalecer uno de estos procesos. La jornada censal de referencia o estudio se hará en toda la jurisdicción por un personal especializado. Este trabajo se va a hacer con cuatro técnicos que se van a desplazar a cada uno de los predios, donde se va a hacer la georeferenciación y donde se va a hacer la revalidación del rubro, como estaba diciendo anteriormente. Se van a visitar las 33 veredas de nuestro municipio y se va a ir predio por predio a hacer este trabajo. El orden que se seguirá a las visitas por veredas se hará a conocer oportunamente. Además se indicó que la presencia de funcionarios en el sector veredal comienza desde las 7 de la mañana, indicó el titular de Agricultura de San Gil. Gracias. 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 Gracias.